... ... ... ... ... ¡Suscríbete! The site is clear. I got you, boss. Your troops are on the way. They'llayım so shortly. Be careful. I'll wait for the O'Connell and pester the wall. You breach, clear, and take control of the area site. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Move! ¡Gracias! ¡The enemies are approaching! ¡Gracias! ¡There are too many of them! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ruand! ¡Ruand! ¡Plug it in! ¡Grave! ¡Monnie's running away with it! ¡You need to stop him! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nice! ¡That's the way you do it! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Büy했는데, ¿cómo está ahora? ¡Juterias! ¡Bora P clausco! ¡ wp-p-p-p-p-p! Deja que se ubla el musculo de 800 gr y 100 gr y 100 gr. ¡Dome un maravilloso de 800 gr y 100 gr y 100 gr... ¡Gracias! 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 ¡Aquí se velo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Plece step! ¡Oh! ¡Plece step! ¡No! 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 ¡Qué más! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Breece! ¡There are more of them coming! ¡Breece! ¡There are too many of them! ¡Breece! ¡Breece! ¡Boo! ¡Boo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Grave, we have a problem. Mika and her team are pinned down in front of the refinery. They're ambushed by Raven Clan forces. It looks like someone was expecting us. You'll need to reach them fast. Let's see if they're expecting you. Give them hell! No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!